Hola que tal nuevamente soy yo TF Coyote F1 y ahora les traigo otro video review acerca de mis automóviles de colección y bueno, ahora en esta ocasión les traigo una versión Hot Wheels y se trata de el camión de carreras Renenrig bueno, este camión, que les puedo decir sobre este camión, bueno es muy bonito, de hecho existe una versión en rojo con negro pero este es naranja con celeste y bueno, como ustedes pueden ver, este camión está inspirado en los modelos de los camiones de carrera que se usan en las pistas de Europa bueno, y además con respecto a su nombre, bueno, Renen es una palabra en alemán que significa competencia, carrera y su nombre, el nombre de este vehículo es Renenrig y bueno, pueden ver por ejemplo entre su detalle ahí tienen sus luces que no están pintadas y deberían haberlas pintado, ahí pueden apreciar unos asientos, el asiento del piloto y del copiloto y bueno, aquí atrás tiene un motor bien potente, un motor diésel de carreras también ahí pueden ver una especie de gancho para remolque, pero un camión de carreras no lleva remolques porque no anda en la calle, ni en la carretera y bueno, también ahí pueden ver unos tubos de escape puestos en la parte trasera también ahí pueden leer, pueden ver ahí un número, enfoca, un número 26 voy a alejarla para que enfoque mejor ahí pueden ver un número 26 y ahí dice, y ahí tiene unas marcas que no tengo ni idea ¿qué serán? acá tiene un turbo en el techo unas luces acá en el techo también también ahí está el número 26 y ahí la marca que para mí son desconocidas y el símbolo de Hot Wheels podemos darnos cuenta que sus cuatro ruedas se giran sin problema y vamos a hacer un comparativo por ejemplo, aquí lo tenemos junto al camión de DHL y bueno, ahí pueden ver que son del mismo tamaño tal como ustedes pueden ver aquí ahora otro comparativo más ahora con otro versión Hot Wheels en este caso, por ejemplo, el camión Blinks Daily Delivery pueden darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño tal como ustedes pueden ver y bueno, recomendar este camión bueno, yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de Hot Wheels y también se lo recomiendo a los fanáticos de los camiones de carrera y bueno, yo también soy fanático de los camiones también me encantan los camiones de carrera y por lo tanto yo a todos los coleccionistas les recomiendo 100% este monstruo de carreras y bueno, ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review que estén todos bien cambio y fuera chau